Hola, soy Domingo de tu taller de bricolaje. Se acercan las navidades y por qué no, un posible regalo podría ser el cartel que estamos viendo. Un cartel personalizado con el nombre de tu abe, de un familiar tuyo, de un amigo, de un sobrino, en fin. Y es un cartel fabricado con moda de marquetería, sencillo, rápido y para mi gusto hasta bonito. Eso ya depende de cada uno. Las materias son fáciles de conseguir además de barato. He usado madera de marquetería, un papel de carbón para pasar a la madera, las letras que he descargado de internet y un marco o plantilla de un marco que he descargado también de internet. Y un trozo de tela. Bueno, comenzamos con el proceso de fabricación. Como he comentado antes, la plantilla la he descargado de internet. Es un marco. He estado buscando por internet cuando encontré la que me ha gustado, la he descargado a mi PC y luego la he imprimido a papel, a un folio y la he cortado al tamaño que necesitaba. En fin, para pasar esta plantilla he usado un papel de carboncillo y un lápiz. Y también he realizado una marca interior para hacer un vaciado en el interior del marco, para luego en ese interior, ya luego lo iremos viendo, pegar tanto la tela como las letras. Bueno, una vez que tengamos ya copiado lo que es el marco en la madera de marquetería, comenzamos a cortarla con un arco de sierra y los pelillos. Para ello debemos tener paciencia y buen pulso. Y seguir la marca, no que otra cosa, sino seguir la marca realizada, hasta cortar todo lo que es el marco de madera. Bueno, para vaciar el interior del marco del cartel, perforamos con una broca para madera en una de las esquinas que hemos realizado antes de la marca. Si hemos realizado la marca para hacer vaciado por una de esas esquinas y con una broca de madera, hacemos un agujero donde luego puede insertar el pelillo y lo estamos viendo del arco cierre y sujetar el pelillo con el arco cierre nuevamente y ya comenzar a cerrar la madera para vaciar ese hueco de interior del marco. Bueno, con las letras he realizado el mismo procedimiento que con el marco, es decir, he ido a internet, he buscado una letra que me ha gustado, las he descargado en mi PC y las he imprimido en un en un folio. En este caso para las letras recomiendo unas letras que, teniendo en cuenta que vamos a cerrarla con el arcosierras y en madera, que tengan cuerpo y que no sean muy complicadas para luego cortarlas, evidentemente, pues si son un tipo de letra muy fina o con mucho estilo, van a ser, va a resultar más difícil cortarlas, con lo cual, o casi imposible, depende de qué tipo de letra sea. Entonces yo recomiendo un tipo de letra que tenga cuerpo y que sean fáciles de cortar con el arcosierras. Bueno, una vez que la hemos imprimido, eso la pasamos a la madera con un papel de carboncillo. Vale, cuando tengamos cortado lo que es el marco y las letras, ya podemos proceder a lijar lo que es toda la madera con una lija de grano fino para madera. Para eliminar de sus cantos por lo que es las imperfecciones dejadas por el corte de arcosierras. Vale, para ir acabando ya con el tema de la madera, de lo que es el corte de madera, ahora cortaremos un trozo de madera que hará la función de base del cartel. El tamaño que le he dado a esta base, va a ser un poco inferior a lo que es el marco, es decir, le he quitado medio centímetro por cada lado de lo que es el marco de madera. Y la he marcado y la he cortado con el arcosierras, va a ser un corte de recto, ya que simplemente haría la función de eso, de trasera de lo que es el cartel. Y cuando hayamos terminado de cortar, pues directamente lijaremos con lija de grano fino igualmente que el resto de la madera anterior. Vale, comenzamos con el proceso de decoración, previamente y antes de comenzar a pintar, limpiamos bien de polvillo toda la madera con un trapo húmedo, un cepillo. Y luego comenzamos a pintar, yo no me quería complicar la vida, uso un simple color blanco, bueno, que no ha quedado tan mal, ya lo veremos luego, o para mi gusto. Pero bueno, que cada uno, pues eso, según su creatividad o el diseño que haya querido elegir, pues podrá usar varios colores, en fin. Vale, como fondo del cartel he usado un trozo de tela azul y que es un retal que me ha sobrado de un disfraz que hicimos en los últimos carnavales. Entonces, la ha cortado un poco más grande que lo que es la ventana del marco, el hueco este interior del marco, pues la ha cortado un poco más grande, un centímetro, no me acuerdo bien, pero un poco más grande, para que luego al pegarla en lo que es la base del cartel, en lo que es la trasera del cartel, en la madera trasera del cartel, no nos quede justo luego en la ventana. Entonces, siempre darle un poco más de margen para no nos quede excesivamente justo. Y como vemos, la tela estaba súper arrugada porque la tenía para allí arrimada y entonces pues la he planchado para quedarle un buen aspecto, pero en fin, un trozo de tela. Vale, para pegar esta tela lo que es la base o la trasera del cartel, he usado un poco de cola de carpistero, cola blanca de carpistero, que la he repartido por los cantos de la tela y la he pegado. No recomiendo hacerlo en el centro de la tela porque se puede notar. Entonces, la cola, ponerla en los cantos de lo que está la tela, que va a quedar solapado por el marco y así no se nos notará en caso de que se pueda notar en la tela lo que es la cola. Vale, esperamos el tiempo indicado por el fabricante para un secado óptimo de la cola y continuamos. Ahora pegamos sobre esta base de madera, una trasera, pegamos lo que es el marco. Añadimos un cordoncito de cola alrededor de lo que es toda la base, como estamos viendo. Un poquito de cola y pegamos encima el marco. Retiramos el excedente de cola que se pueda generar y para que esto quede bien pegado entre sí a ambas maderas, le ponemos un peso encima. Y esperamos el tiempo indicado por el fabricante para un secado óptimo. Y a continuación, ya cuando seque, procedemos a pegar las letras del mismo procedimiento usando cola. Repartimos las letras en el interior de la ventana del marco y las pegamos. Y esperamos el tiempo indicado por el fabricante para un secado óptimo. Y ya tenemos el cartel terminado. Bueno, si te ha parecido interesante dale me gusta y comparte el vídeo. Suscríbete al canal para recibir los nuevos vídeos que vaya siguiendo además de apoyar mi trabajo. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Un saludo y hasta el próximo vídeo.